Y pasaste, y te vi, y pensé, el no, no es para mí, pero te sonreí. Te acercaste, me invitaste, me negué, pero la curiosidad me atrapó y acepté con la intención de irme muy despacio al caminar. Pero me tropecé con tu forma perfecta de besar y entonces pasó lo que no tenía que pasar. Y te metiste en mi mente, en mi cuerpo, en mi espacio y ya nada, ni nadie te puede sacar. Ya es muy tarde para la cordura, para decirte no, espérame, no estoy segura. Ya es muy tarde para ser más madura, no quiero nada de ti, solo vení, ayúdame con una duda. Si no me ibas a amar, si no me ibas a amar, ¿para qué me hiciste tuya?